en este video vamos a ver como potenciar una bici eletrica y tambien como sacar de una bateria de 12 voltios mas de 80 voltios de salida si tienes una bicicleta eletrica con motor de 250 vatios quizas eches en falta un poco mas de potencia o mas velocidad y eso lo podemos conseguir con este dispositivo que estais viendo que basicamente es un transformador de corriente continua muy muy facil de usar con este aparato podemos subir la tension de salida los amperios de salida y alguna cosa mas que luego explicare para explicar el funcionamiento voy a usar esta bateria de 36 voltios asi que la conectamos a la entrada del transformador y siempre respetando la polaridad que te viene señalada en la placa como vemos en la entrada marca unos 38 voltios asi que conectamos el voltimetro en la salida de la placa y marca lo mismo unos 37 38 voltios permite una entrada de tension desde los 10 voltios hasta los 60 voltios y la salida la podemos regular siempre al alza no podemos bajar la tension llegando a un maximo de 90 voltios segun la pagina web de venta pero yo lo mas que he conseguido son 82 voltios con una entrada de 12 voltios como vemos tiene tres pequeños reguladores azules que paso a explicar ahora este que veis al lado de la salida es para aumentar la tension de salida asi que si tu bicicleta funciona a 36 voltios por ejemplo podemos desde aqui subir la tension con cuidado evidentemente pues la vida del motor esta en tus manos con este regulador de aqui en medio podemos aumentar o disminuir los amperios que no lo voy a tocar pues con el voltimetro no vamos a notar ningún cambio pero si veis que la bicicleta no tiene mucha fuerza tendras que subir los amperios desde este tornillo el tercer regulador sirve para proteger la bateria y es como un bms que lo que hace es que apaga el transformador si baja mucho la tension de entrada lo malo es que tenemos que regularlo a ojo y por ejemplo ahora estoy quitandole vueltas al tornillo y llegara un momento en que se encienda una luz roja y cuando se encienda la luz roja el aparato se apaga y los condensadores de salida se iran descargando poco a poco y como veis ahora acaba de apagarse asi que lo aprieto un poco y asi consigo que funcione de todas formas es algo que las baterias de litio para bicicletas lo hacen con la placa bms que llevan casi todas incorporadas vemos que lleva un ventilador atornillado al disipador de calor y para que gire el ventilador debe antes calentarse bastante y en las pruebas que he hecho no he conseguido que se caliente asi que siempre lo he visto parado para proteger el transformador le he puesto este vaso como carcasa es un poco cutre pero funciona desde estos agujeros podemos regular el transformador una vez esta montado en la bicicleta y la conexion es muy sencilla simplemente intercalamos el transformador entre el controlador y la bateria y un detalle a tener en cuenta es que las baterias tienen un margen de tension de salida de hasta 42 voltios en el caso de esta bateria de 36 voltios es decir que si subimos a 46 voltios posiblemente el motor se va a calentar mas sufrira un poquito mas pero si esta en buen estado no tiene porque quemarse pues son solo 4 voltios mas el motor es de la marca imortor de 250 vatios que tras cambiarle el controlador podia llegar a una velocidad maxima de 27 kilometros por hora es decir dos mas que la velocidad original con este transformador y solo aumentando 4 voltios de la tension sube hasta los 33 kilometros por hora y ademas con bastante mas potencia en salidas no es que sea un motor de 1500 vatios pero mejora bastante el rendimiento como inconveniente tiene que disminuye considerablemente la autonomia de la bateria y es normal pues esta mas forzada tambien las lucecitas que te avisan del estado de la bateria no sirven de mucho pues al controlador le llegan 46 voltios asi que no te marca el estado de la bateria si tienes un motor limitado por controlador a 25 kilometros por hora de velocidad maxima en ese caso quizas no consigas subir la velocidad maxima pero si que vas a notar un aumento en la potencia del motor ademas de potenciar motores electricos puedes servir si en el caso que tengas una bateria de menos tension por ejemplo 12 voltios y quieres usarla para alimentar un motor electrico de 36 o 48 voltios en ese caso puedes usarlo perfectamente para alimentar un motor otro pequeño inconveniente es que siempre esta encendido y aunque no consuma mucho si vas a dejar la bicicleta sin usar durante mucho tiempo yo le pondria en la entrada de corriente un interruptor de corte de 25 amperios y asi poder apagar el transformador el transformador funciona muy bien potenciando motores de 250 vatios maximo 500 vatios si el motor es de mas potencia no vas a notar mucha diferencia y tengas que comprar un transformador de mas potencia bueno pues hasta aqui el video de hoy nos vemos en un proximo video hasta pronto